Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Como ya saben, hoy presentamos nuestro segundo informe terminado en 2019, pero lo presentamos en 2020. Este informe lleva por título Feraísmo Fiscal una propuesta para España y es el primer informe de una nueva colección de informes que se llaman Propuestas de Política Pública, que se diferencian de los informes que solíamos hacer hasta el momento, que se llamaban Mitos y Realidades, en los que analizábamos un tema muy específico y lo desgranábamos e intentábamos hacerlo más accesible. En este caso, la idea es tratar temas que estén más de actualidad o que puedan dar respuesta a problemas actuales, digamos, desde el punto de vista de las ideas de la libertad. En ese sentido, tengo el placer de tener conmigo al profesor Francisco Cabrillo. Él es profesor de Economía aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, es catedrático y además es secretario del Cintán Civismo. Y a Santiago Calvo, que es coautor del informe. Santiago es doctorando en Economía, se licenció en Economía ya hace un tiempo y es colaborador habitual del Instituto. Muchísimas gracias y os cedo la palabra a vosotros. Muchas gracias, Irune, por la presentación. Y muchas gracias al Instituto Juan de Mariana por invitarnos a hacer este informe y en especial agradeceros el hecho de prestar la oportunidad de trabajar con el profesor Cabrillo, que es una institución en esto del federismo fiscal y ha sido un placer trabajar con él. Y lo cierto es que yo creo que es conveniente empezar por decir que España, en el federismo fiscal, en esta cuestión, yo creo que es un éxito. Y si no me corregiré al profesor, si me equivoco, pero yo creo que es un éxito por el hecho de que hace 35 años las cámaras autónomas apenas tenían competencias, ni generaban ingresos ni gastaban en relación a lo que gastaba el Estado y actualmente la representación de sus ingresos son el 36% del total del sector público y en cuanto a los gastos gastan el 38% del total del sector público. Es decir, ha sido un proceso de descentralización bastante rápido y hoy en día nos podemos mirar de tú a tú, nos podemos comparar de tú a tú con países de clara tradición federal como Alemania, Canadá, Estados Unidos, con ciertas diferencias, pero hoy en día si nos comparamos con algunos países es con estos y no con países más centralizados como puede ser Francia o Portugal, que están en nuestro entorno. De hecho, hay instituciones como el Foro de Federaciones, que dice que España es una de las 24 países federales que hay en el mundo. Pero es cierto que este proceso de descentralización no se ha producido sin problemas. De hecho, actualmente el modelo quizás está desgastado, se ha agotado y por eso estamos hoy aquí haciendo un informe para hablar precisamente de los problemas que tiene el proceso o el federalismo fiscal en España, el estado de las autonomías y las soluciones que proponemos para mejorar este sistema de las autonomías. Y está desgastado porque quizás, por ejemplo, el tema de las competencias no está bien definido en la Constitución y después lo político siempre ha preponderado lo técnico y las comunidades autónomas siempre han querido más competencias, más y más competencias y gracias a que la Constitución ha permitido que competencias que en principio estaban pensadas para ser exclusivas para el Estado central, se han trasladado a las comunidades autónomas y por lo tanto ha habido una especie, como dice el profesor de Derecho Constitucional, catedrático, Roberto Blanco Valdés, una especie de carrera de la liebre y la tortuga, en la que primero están Cataluña y País Vasco que han reclamado cada vez más competencias y una vez que alcanzaban un límite competencial venían el resto de comunidades autónomas y reclamaban también esas competencias y después otra vez Cataluña y País Vasco por el hecho de querer tener una autonomía diferencial, singular, con respecto al resto de autonomía reclamaban otra vez más competencias y así hasta ahora y hemos agotado el límite constitucional que hay en los artículos 148 y 149 y se genera cierta incertidumbre y además lo que se traslada sobre todo son políticas, competencias que van asociadas a gasto público pero en ocasiones no vienen acompañadas de sus correspondientes ingresos, salvo que sea a través de transferencias pero no a través de impuestos por ejemplo que lo que genera pues es o desincentiva la responsabilidad, la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas porque pueden gastar pero no tienen ese límite en los ingresos que puedan generar a través de impuestos que cobran los ciudadanos pero yo creo que la idea que nos gustaría trasladar es que al final en España lo que tenemos es que existe una amplia capacidad fiscal para las comunidades autónomas pero esa capacidad fiscal no se hace uso de ella, ¿por qué? pues por problemas institucionales y sobre todo porque siempre la política y debido a ese defecto institucional ha estado por delante de las cuestiones técnicas y para explicar por qué se ha producido esto a mí me gustaría comenzar explicando cómo se creó el estado de las autonomías brevemente porque yo creo que se explica muy bien el porqué de lo que estamos ahora el pasado explica el presente de cómo estamos ahora y es que cuando se debatía el proceso constituyente allá por los años 70 existían diversos partidos políticos la verdad es que el sistema o el mapa político era similar al de ahora porque había un partido fuerte de centro-derecha, la UCD había otro partido fuerte de centro-izquierda, el Partido Socialista después había partidos en los extremos, Alianza Popular y también estaba el Partido Comunista y después teníamos los partidos nacionalistas que son los mismos que hay ahora que tenían bastante fuerza de negociación, poder de negociación y cada uno consideraba que el estado de autonomía que se tenía que crear tenía que ser diferente, tenía que ser diferente por ejemplo la UCD consideraba que sí que debía haber cierta descentralización pero con ciertos límites con ciertos límites porque consideraba que podía poner en peligro la unidad de España y después que al crear ciertas comunidades autónomas el gasto burocrático de crear nuevas estructuras gubernamentales podía aumentar sin límites y poner en peligro la estabilidad presupuestaria el Partido Socialista y el Partido Comunista por ejemplo lo que defendían era que una descentralización más amplia incluso llegaron a defender el derecho de autodeterminación en esos años y después estaban los partidos nacionalistas que lo que querían era tener un hecho diferencial ser autónomos, tener cierta soberanía, cierta autonomía pero que el resto de autonomías o regiones que se pudiesen crear tuviesen menor poder o menor soberanía que ellas o autonomía es decir, que tuviesen mayor libertad, mayor autonomía que el resto de regiones y en ese proceso de negociación basado en el Quid Procuo se llevó al modelo actual aunque he de decir que al principio quizás la intención de los padres de la Constitución no era crear un sistema homogéneo como tenemos ahora sino de crear un sistema más bien heterogéneo en el que efectivamente estuviese Cataluña y País Vasco con más competencias que el resto y de rebote también Galicia y después que el resto de comunidades autónomas quizás funcionasen de manera dependiente del gobierno central de hecho se crearon dos vías de acceso a la autonomía lo que se conoce como la vía rápida y la vía lenta el artículo 143 y el artículo 151 pero lo cierto es que estas dos vías no van a crear las diferencias que pretendían los padres de la Constitución ¿por qué? porque al final se podía lograr la autonomía y las mismas competencias con la única diferencia que las que accedían a través de la vía lenta debían esperar cinco años a acceder a las mismas competencias que tenían las regiones que accedían a la autonomía por la vía rápida apenas cinco años por lo tanto estamos hablando de una diferencia temporal y no de competencias entre ambas pero el problema es que en ambas vías el proceso de acceder a la autonomía era muy costoso muy costoso porque necesitaba grandes consensos por ejemplo una mayoría absoluta en referéndum del censo electoral sobre el censo electoral es decir, que convierte las abstenciones en votos en contra entonces era ciertamente bastante costoso ¿y cómo solucionan esta situación para Cataluña, País Vasco y también para Galicia? pues a través de la disposición transitoria segunda que permitía que las regiones que habían aprobado proyectos de estatuto antes de la aprobación a la Constitución es decir, a la Segunda República podían acceder a esa autonomía sin cumplir esos requisitos que exigía tanto el artículo 143 como el artículo 151 entonces pudieron acceder a la autonomía de manera sencilla tanto Cataluña como País Vasco y como Galicia y el resto de regiones quedaban en cierto modo en una posición menos ventajosa para acceder o crear su comunidad autónoma sin embargo en ese momento la UCD estaba en cierta debilidad y había ciertas presiones por parte de ciertas regiones en especial Andalucía en el que hubo un referéndum y en el que consiguieron lograr los requisitos para lograr la autonomía salvo los votos necesarios en la provincia de Almería y entonces debido a esas expresiones fuertes presiones tanto la UCD como el Partido Socialista pactaron un acuerdo por el cual se creaba el actual mapa autonómico que tenemos hoy en día de 17 comunidades autónomas y algunas regiones entraron por la vía rápida las tres históricas más Andalucía y el resto por la vía lenta lo que pasa que después ha habido regiones como Navarra Valencia y Canarias que lograron más competencias que las de la vía lenta gracias a un artículo que ha generado ciertos problemas que ya comentaremos después que es el artículo 150.2 de la Constitución que permite trasladar competencias o transferir competencias desde el gobierno central a las autonomías a través de una ley orgánica sin límite alguno por lo tanto competencias que en principio deberían ser exclusivas del gobierno central también se han ido transferiendo poco a poco a las comunidades autónomas y de este proceso vienen los problemas del sistema de financiación autonómico históricos que se han mantenido a lo largo de los últimos 40 años y es que al transferir competencias como ya dije antes primero iban ligadas a transferencias de recursos lo que desincentivaba a las comunidades autónomas a ser responsables con el gasto que realizaban y después sí que se han ido trasladando ciertos impuestos en especial el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto sobre patrimonio o el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados los impuestos tradicionales pero el problema es que siempre se ha creado un desajuste vertical en la forma en la que se financiaban las comunidades autónomas en las que tenían mayores políticas de gasto que políticas de ingresos recursos y eso al final ha generado un sistema en el que como ya dije antes no hay corresponsabilidad fiscal por parte de las comunidades autónomas y además también ha habido cierta opacidad y falta de transparencia en en el proceso de creación de los sistemas de financiación autonómico en las negociaciones porque no se sabe muy bien cómo pero las necesidades de gasto que se calculan para las comunidades autónomas acaban siendo más bien fruto de una negociación política que no de cuestiones técnicas y reales de necesidades de gasto de los ciudadanos de las regiones para sufragar políticas públicas entonces los sistemas de financiación autonómico que ha habido hasta seis en nuestra actual democracia empezando por el sistema de 1980 después 1987 después ya se inició un proceso por el cual cada cinco años se renovaba ese sistema de financiación autonómico en el 92 97 2002 y la actual que es del 2009 que llevamos años queriendo reformarlo ha habido de hecho una comisión de expertos que ha propuesto una reforma bastante seria y coherente para resolver ciertos problemas del sistema de financiación autonómico pero por cuestiones políticas no se ha aprobado esa reforma del sistema de financiación autonómico que a juicio de muchos está agotado y debe corregirse y a nuestro juicio también debe corregirse por eso estamos haciendo y presentando este informe porque tiene o hereda problemas que se vienen repitiendo desde el primer sistema que se creó en 1980 que el primer sistema era más bien provisional que estable para quedarse para lo largo de toda la democracia en el 1987 el sistema de financiación autonómico que se creó iba a inaugurar un proceso por el cual se iba a repetir a lo largo del resto de sistemas que iba a seguir una misma estructura por el cual primero se calculan los recursos del sistema de financiación es decir los ingresos que tienen las comunidades autónomas o que aportan las comunidades autónomas a través de impuestos los recursos que aporta el gobierno central a través de transferencias y fondos y después una vez obtenidos los recursos se calcularon las necesidades de gasto y ahí es donde entran las variables políticas porque después realmente no se acaban repartiendo según esas necesidades de gasto sino a través del poder de negociación que tengan ciertas regiones en especial Cataluña o País Vasco que siempre ha tenido partidos nacionalistas fuertes que han condicionado el gobierno el gobierno central después en los años en el año 92 en los años 90 se introduce ya ciertos impuestos ya más importantes en la financiación autonómica como es el caso del IRPF primero a través de sólo una participación en los rendimientos después ya sí con cierta capacidad normativa que hoy alcanza el 50% pero los problemas se han seguido o se han continuado y hoy en día tenemos un sistema de financiación autonómico que funciona de manera bastante opaca el sistema de financiación autonómica hoy en día se nutre del 88% de impuestos que recaudan con capacidad o sin capacidad normativa por parte de las comunidades autónomas y el resto el 12% es a través de fondos que transfiere el gobierno central al sistema de financiación autonómico de esos impuestos que recaudan las comunidades autónomas el 25% se lo queda en ellas y el 75% va a parar a un fondo de garantía de servicios públicos esa recaudación no es la recaudación real es una recaudación normativa porque como las comunidades autónomas tienen cierta capacidad normativa pueden alterar tipos impositivos y puede variar la recaudación que tienen y por lo tanto para evitar que las comunidades autónomas bajen en exceso los impuestos y obtener recursos en exceso del fondo común se habla de la capacidad normativa o se calcula esa aportación al fondo a través de la capacidad normativa y no a través de la capacidad o la recaudación real ese 75% del fondo de impuestos a las comunidades autónomas corresponde al fondo de garantía de servicios públicos que a su vez el gobierno central hace otro aporte adicional que es en torno al 10% y que en el último año liquidado asciende a 83.000 millones de euros en total esos recursos después se reparten entre las comunidades autónomas a través de un cálculo de necesidades de gasto esas necesidades de gasto se calculan según la población ponderada por ciertas características en sí el tamaño de la población es el 30% y después por ejemplo el 20,5% es la población de 0 a 16 años el 8,5% es la población mayor de 65 años y otras características socioeconómicas que van a variar el cálculo del reparto de esos fondos y van a significar las necesidades de gasto que tiene cada región y hasta ahí estaríamos todos de acuerdo salvo que después ya empiezan a entrar distintos fondos que ya sí crean un desajuste entre las necesidades reales de gasto y lo que realmente acaban obteniendo las comunidades autónomas por ejemplo el fondo de suficiencia el fondo de suficiencia es un mecanismo de cierre que hay según el cual previamente se calculan necesidades de gasto de cada región y si con el fondo de servicios públicos no se obtiene no se cubren esas necesidades de gasto ese fondo transfiere más recursos a las comunidades autónomas aquí por ejemplo la gran beneficia de es Cataluña ¿por qué? por el hecho de que tiene más competencias que el resto pues obtiene más recursos a través de ese fondo de suficiencia y después también operan otros dos fondos que son el de competencia el de competitividad y el de cooperación que uno va orientado a incentivar el uso de la capacidad normativa y desincentivar la competencia fiscal a la baja y que está destinado a financiar aquellas regiones que tiene una financiación por habitante inferior a la media y después el fondo de cooperación que es un fondo de convergencia puro y duro porque va destinado a financiar aquellas regiones que tiene una menor renta per cápita y claro este sistema además es poco es poco coherente y transparente y no tiene mucho sentido porque por ejemplo si nosotros observamos la financiación por habitante antes de que opere el sistema de financiación tenemos que Madrid por ejemplo es la región mejor financiada de España una vez que opera el sistema de financiación autonómico Madrid es una de las regiones peor financiadas de España está en la mitad de la tabla aproximadamente en cambio regiones que están bastante bien financiadas previo al sistema de financiación autonómico pasan a ser las regiones mejor financiadas del sistema por ejemplo es el caso de La Rioja o de Cantabria por lo tanto se rompe el principio de ordinalidad que es bastante criticado por los autores y por la evidencia empírica porque también resta ciertos incentivos a las regiones a comportarse de una manera más responsable y de favorecer el desarrollo económico y además existe una cierta falta de coherencia en este sistema también porque no es el único sistema de financiación autonómico que opera en España ¿por qué? porque hay dos regiones autonómicas que tienen un sistema de financiación aparte que son el País Vasco y Navarra el denominado Cupo Vasco y el Convenio Navarro por los cuales han asubido las competencias de recaudación y después son ellas las que trasladan dinero al gobierno central por aquellas competencias que no han asumido para calcular este cupo que tienen que pagar estas regiones lo que se hace es un cálculo del coste de los servicios públicos que ofrece el gobierno central que no son competencias de Navarra y de País Vasco y después Navarra y el País Vasco van a aportar un porcentaje de esos gastos comunes en este caso sería el 6,4 el 6,24% de esos gastos comunes para el País Vasco y para Navarra el 1,6% pero eso no queda ahí la cosa ¿por qué? porque después se producen ciertos ajustes en esa cantidad que tienen que pagar por ejemplo se resta el déficit del gobierno central para evitar que tengan que pagar dos veces el mismo gasto una vez en forma de déficit y otra vez en forma de costes financieros por lo tanto se resta el déficit y también se resta el IVA que los ciudadanos navarros y vascos gastan en el resto de España se estima un coste un gasto de estos ciudadanos fuera de España porque se supone que si ya están comprando fuera del País Vasco y fuera de Navarra ya están aportando los gastos comunes a la caja del IVA común y por lo tanto no tienen que pagar dos veces a la caja común aportarlo en el cupo este cupo se calcula de manera quinquenal y actualmente es de 1300 millones de euros para el caso del País Vasco y para Navarra de 500 millones de euros el problema es que está mal calculado está mal calculado porque subvalora los costes que asume el gobierno central por las competencias que no asume Navarra y País Vasco que no asumen el País Vasco y Navarra y después aparte los ajustes que comentaba benefician claramente al País Vasco y Navarra el resultado es que hay autores como Ángel de la Fuente que indican que si estuviese bien calculado el cupo por ejemplo para el caso del País Vasco tendría que gastar o tendría que pagar al año 1800 millones de euros adicionales es decir estamos hablando de que el cupo vasco debería ser de 3100 millones de euros y no de 1300 millones de euros como es en la actualidad y llegados a este punto pues encontramos al final ciertos problemas en el sistema de financiación autonómico en los que por ejemplo faltan incentivos fiscales para las comisiones autónomas en una falta de correspondencia fiscal que se puede traducir o se traduce por ejemplo en el que como ya comentaba antes a la hora de aportar recursos al fondo de garantía de servicios públicos las comisiones autónomas lo que transfieren es el 75% de su recaudación normativa claro si una comisiones autónoma baja de impuestos va a tener que seguir aportando la misma cantidad a la caja común aunque acabe recaudando menos entonces desincentiva en cierto modo la bajada de impuestos también por otro lado hablaba que el sistema de financiación autonómico del régimen común se financia en un 88% a través de impuestos es decir las comisiones autónomas se financian un 88% a través de tributos el problema que no en todos esos tributos tiene capacidad normativa de ese 88% la mitad proviene del IVA y de impuestos especiales en los que no tienen poder de decisión por lo tanto tampoco pueden o no pueden tomar decisiones sobre los tipos impositivos o como se tributa cada producto y al final estamos hablando de que son unos recursos que aproximadamente llegan a 35.000 millones de euros para los comisiones autónomas donde no tienen poder de decisión y después además el sistema de financiación autonómica no es automático no se producen las transferencias de manera automática para conocer la recaudación de los tributos cedidos a las comisiones autónomas hay que esperar aproximadamente dos años para solucionar esto el gobierno central estima unas entregas a cuenta que han estado de moda hace poco por las actualizaciones y los presupuestos pero que no se parecen nunca se parecen a la recaudación real liquidada dos años después por lo tanto también disincentiva en cierto modo que las comisiones autónomas asuman responsabilidades y bajen o sumen impuestos porque al final hasta después de dos años no se conocen sus resultados y los electores pues no van a conocer o van a sufrir las consecuencias de esas bajadas o subidas de impuestos de hecho un ejemplo de esto es que en los ejercicios 2008-2009 en plena crisis económica con unas bajadas importantes de ingresos para el conjunto del sector público las comisiones autónomas aumentaron su gasto corriente en un 9% ¿por qué? porque en los 6 años se produjo la liquidación del sistema de financiación tanto en 2006 como en 2007 que aumentaron sus recursos cuando el resto de administraciones públicas tenía menos recursos derivado de la crisis económica genera situaciones de este tipo después también hay un problema de coherencia el sistema de financiación autonómico en principio habla de garantizar una suficiencia de recursos a las regiones a las comunidades autónomas pero después a su vez se entremezclan fondos de convergencia es decir para redistribuir la renta entre territorios si es que eso es posible y el problema es que claro una cosa es querer la suficiencia un mínimo y otra cosa es redistribuir por lo tanto queremos dos cosas a la vez cuando eso no es posible no se define ni los objetivos ni hasta cuánto estamos dispuestos a ayudar y equilibrar los recursos de las comunidades autónomas y por lo tanto lógicamente de esta falta de coherencia no se obtienen resultados adecuados por ejemplo hay un trabajo del Banco de España que asume o que indica que para que se reduzcan las disparidades regionales a la mitad hacen falta 70 años la IREF por ejemplo hace un cálculo de que para que se reduzcan estas disparidades tendremos que esperar 77 años y al final de hecho lo que se consigue o lo que consigue realmente reducir esas disparidades regionales a lo largo de estos últimos años ha sido la acumulación de capital privado no los fondos de redistribución que se han introducido dentro del sistema de financiación autonómico por lo tanto los objetivos de convergencia regional y de equilibrio territorial no se están consiguiendo y por último el último problema es el problema de transparencia el problema de transparencia porque al final actualmente tenemos que solo un quinto de los españoles por ejemplo es capaz de identificar correctamente quien tiene las competencias tanto del IRPF como del IVA es una cuestión crucial porque al final si los electores los ciudadanos no saben quien ingresa quien sube o baja impuestos no puede premiar o castigar a los políticos que suben a bajas impuestos y por lo tanto los políticos que hacen políticas en beneficio de los ciudadanos y los políticos que hacen políticas en perjuicio de los ciudadanos y ya para acabar un ejemplo de esto lo tenemos con el caso de Cataluña en 1980 se le ofreció a Cataluña un concierto del estilo del País Vasco o de Navarra y Jordi Puyol dijo que no y dijo que no por dos motivos uno porque tenía miedo a que si gestionaba él mismo los recursos iba a perder ingresos para la Generalitat y consideraba que a través del sistema podía obtener siempre más fondos de los que podría obtener a través de una recaudación propia y el segundo de los motivos era que al final no es popular gestionar los impuestos ¿por qué? porque subir impuestos o bajar impuestos subir impuestos es perjudicial para sus intereses electorales entonces es mejor que si hacen falta recursos que lo suba el gobierno central y después yo ya me quedaré con las transferencias que me pueda hacer el gobierno central y eso es un poco los problemas que detectamos en el sistema de financiación autonómico que consideramos que deberían corregirse en resumen incentivos fiscal mayores incentivos fiscales mayor transparencia y una mayor coherencia y ahora le cedo la palabra al profesor Cabrillo yo muchas gracias bueno creo que es una exposición muy clara yo la voy a coger aquí mismo entonces hemos llegado a una situación curiosa en la que nadie está a gusto nadie está a gusto por varias razones por un lado todas las regiones se consideran discriminadas entonces habrán oído hablar de las famosas deudas históricas uno pensaría que si hay una deuda histórica habrá un deudor y un acreedor pues no señor aquí todos son acreedores todo tiene derecho a más nadie tiene derecho a menos bien ante esta situación yo diría de desacuerdo con el sistema realmente hay dos soluciones que se están planteando que se han puesto sobre la mesa la primera es recentralizar das más poder al poder central y hay partidos que lo defienden abiertamente lo defienden por varias razones una es una razón puramente política es decir bueno el país se está deshaciendo tenemos que dar más poder al gobierno central pero también hay una razón económica que se usa mucho y se dice es que el sistema de las autonomías es muy caro cuesta mucho dinero mantener esto estaríamos mejor si no fuera así ¿los datos demuestran esto? no los datos son confusos o no son claros siempre pero no demuestran no demuestran esto hay alguna literatura sobre cuáles son los efectos de un sistema descentralizado con respecto al nivel de gasto público es decir la idea es estamos gastando más o no y el resultado que yo diría más aceptable es que el problema en sí no es tanto el gasto como la financiación en línea de lo que ha dicho Santiago antes es decir si tenemos un sistema basado en participación de ingresos los gobiernos regionales autonómicos tienden a gastar más y esto es perfectamente lógico es decir por decirlo con toda claridad gastar da votos recaudar impuestos los quita en consecuencia lo que si tenemos un sistema en el que quien aparece recaudando es el Estado la estrategia de un gobierno autonómico yo voy a gastar todo lo que pueda estoy ganando votos así el Estado pediré al Estado todo lo que saque y si no hay para financiarlo le echo la culpa al Estado que no me está por lo tanto esto indica como un sistema de financiación inadecuado acaba perjudicando a todo el conjunto del modelo y por el otro lado la idea es no tenemos que descentralizar mucho más esta idea tenemos que hacer un Estado federal esto es un fenómeno muy curioso porque parece que el término federal es una cosa mítica si uno coge los datos se encuentran Estados federales algo más descentralizados que España y muchos Estados federales mucho menos descentralizados que España creo que deberíamos abandonar esta idea de que si hacemos un Estado federal hemos descentralizado más esto no es verdad hay los datos no lo no lo confirmo otra parte un análisis técnico de esto lo que indica es que hay determinadas actividades que deben ser competencia del Estado central otras de los Estados autonómicos y otras no lo olvidemos de los ayuntamientos que es un tema del que se habla poco si comparamos con otros sistemas federales vemos que en España el poder de los ayuntamientos es muy pequeño no estoy diciendo que sea bueno o malo aquí hay muchos argumentos en los que no voy a entrar pero si comparamos con el sistema federal norteamericano por ejemplo el papel de los ayuntamientos en Estados Unidos es mucho más potente en capacidad de gasto y de recaudación bueno ¿qué es lo que defendemos nosotros en este informe? nosotros no somos partidarios de recentralizar creo que no tendría mucho sentido esto queremos mantener un sistema descentralizado pero que funcione mejor para que funcione mejor defendemos abiertamente un modelo de competencia fiscal un tema como se ve desde plena actualidad enormemente discutido a partir de unos argumentos que mencionaré ahora pero que además para una institución como esta tiene un elemento fundamental y es la idea de que la competencia fiscal refuerza la libertad individual es decir la idea de que el federalismo está relacionado con la libertad del individuo es muy antigua esto está ya en la doctrina política del siglo XVIII está en Montesquieu y sobre todo está en la constitución norteamericana que es el modelo de creación de un estado federal luego volveré a hacer una referencia para indicar algunas incoherencias de nuestro modelo con estos modelos tradicionales nosotros pensamos que la competencia fiscal entre circunscripciones es buena y este no es un fenómeno español este es un fenómeno que se da a todos los niveles es decir pensamos que es bueno que haya competencia fiscal entre las comunidades autónomas españolas como pensamos que es bueno que haya competencia fiscal entre los países de la Unión Europea y en la Unión Europea el debate es el mismo tenemos serios problemas por ejemplo el caso cuando ustedes hablan del caso irlandés en el impuesto de sociedades donde países como Francia y Alemania han presionado enormemente a Irlanda para que suba el impuesto de sociedades los irlandeses han resistido y les ha ido muy bien además a pesar de la crisis que tuvieron Irlanda se ha recuperado se ha convertido en uno de los países punteros de Europa viniendo de muy abajo como venía en el pasado por lo tanto esto se da en todos los niveles la Unión Europea hace años diseñó un concepto muy curioso que era competencia fiscal potencialmente distorsionadora entre comillas lo pueden poner ¿qué significa esto? pues yo no lo sé pero bueno más o menos ¿qué quiere decir? hombre que a lo mejor si hay competencia fiscal se produce una distorsión en la asignación de recursos y no hay además suficiente fondos para atender determinados gastos de hecho en España nos centramos aquí realmente yo creo que hay básicamente aparte de los argumentos políticos que no voy a entrar hay dos argumentos económicos para oponerse a esta competencia que nosotros defendemos la primera que la competencia fiscal obliga a los impuestos a los impuestos perdón a las administraciones en nuestro caso a las comunidades autónomas a reducir los impuestos y esto significa menores gastos y menores servicios públicos claro la idea en principio es razonable si estamos controlando si hay competencias ingresa menos y hay determinados gastos que es más difícil satisfacer pero claro tenemos que partir de un punto quien argumenta así parte de que no sobra ningún gasto público ninguno y que habría que ir a más si se cambia la idea y se parte de decir como se puede argumentar seriamente de que en muchos casos el gasto público es excesivo e ineficiente el argumento se vuelve porque el argumento lo que nos dice es que entonces la competencia fiscal nos va a ayudar a reducir ese gasto excesivo y ese gasto ineficiente y de hecho aquí hay un fenómeno muy curioso con respecto a la manera de resolver este problema porque al final un gran fue el gran economista de la teoría de la organización industrial George Stigler Stigler no Stiglitz no tiene nada que ver Stigler definió un concepto que algunos hemos intentado aplicar a las comunidades autónomas Stigler habló de lo que llamaba el oligopolio óptimo cuál es la situación ideal para un grupo de empresas oligopolísticas pues llegar a tales acuerdos que decía Stigler ningún consumidor tenga interés en cambiar de empresa porque son todas iguales ofrece el mismo servicio históricamente hay ejemplos de esto cuál es el objetivo de las circunscripciones fiscales en muchos casos llegar a una situación similar es decir llegar a una situación en la que nadie tenga interés en cambiar de residencia o de comunidad autónoma porque hay otra que le ofrece una mejor combinación de gastos e ingresos públicos por lo tanto lo que se va es a llegar a este acuerdo seguimos aplicando teoría económica ¿qué pasa con los oligopolios? porque los oligopolios nos dice la teoría económica tienden a ser inestables porque si no hay una norma que lo garantiza siempre hay algún productor al que le interesa romper las reglas del oligopolio y competir con los demás entonces ¿qué se pide? que haya una norma encima ¿qué hacen las comunidades autónomas? exactamente esto decirle al Estado oiga no permita usted la competencia y hay muchos casos muchos ejemplos un ejemplo claro fue el tema del impuesto del patrimonio cuando se cede a las comunidades autónomas y empieza a haber diferencias importantes el caso de de Cataluña de Cataluña ¿qué hace? era la época aquella del del tripartito el tripartito que es un gobierno de izquierdas que por lo tanto ante su elector quiere subir los impuestos y sobre todo los impuestos sobre la riqueza al máximo y hay que cobrar oiga pero es que hay unos tíos en Madrid que lo han bajado y entonces la gente que tengo aquí se está comprando pisos en Madrid y piensa que allí está mejor ¿cuál es la solución? como no podemos el oligopolio no nos funciona ¿qué hacemos? le decimos al Estado oiga actúe usted actúe manu militari y termine con esa capacidad lo cual si lo piensan es una contradicción muy curiosa porque los más partidarios de la descentralización están pidiendo al gobierno central que actúe para limitar la descentralización en este caso concreto que es el de los impuestos es un argumento que creo que debería salir a la luz más veces y un segundo argumento en contra del tipo de propuestas que hacemos aquí y que lo estamos viendo sobre todo en las regiones más pobres de España Andalucía Extremadura etcétera y es el siguiente claro Madrid puede bajar impuestos porque son más ricos entonces como son más ricos pueden permitirse el lujo de recaudar menos pero nosotros que somos más pobres no podemos porque somos más pobres lo que nos vamos a encontrar es que no tenemos dinero para financiar nuestro gasto público y ofrecer a nuestros contribuyentes los servicios que queremos ofrecerles bueno aparentemente puede tener sentido pero lo tiene no no y basta de nuevo verla en realidad no aparte de lo que señaló antes Santiago que creo que está ya comprobado es decir llevamos con transferencias muchos años y las todos nuestros informes las regiones atrasadas de España Extremadura Andalucía y Castilla-La Mancha se repiten sistemáticamente a pesar de las transferencias y a pesar de todo siguen siendo las mismas claro observamos que en Extremadura y en Andalucía por ejemplo se pagan muchos más impuestos que en Madrid bueno o en el País Vasco tiene tiene esto sentido no ninguno y si observamos la experiencia comparada pensemos el caso del que antes mencionaba de los Estados Unidos que insisto es un caso que hay que estudiar porque se parece en muchos casos al nuestro muchas cosas al nuestro ¿qué nos encontramos? los impuestos más altos los tienen en Missouri Tennessee Alabama es decir lo que sería la Andalucía y la Extremadura de Estados Unidos no los impuestos altos están en Nueva Inglaterra Nueva York en parte en California estos otros estados están compitiendo están fijando impuestos mucho más bajos entonces pensamos que para el desarrollo económico de regiones como Extremadura Andalucía sería mucho mejor que adoptaran sistemas de este tipo para atraer la inversión y la actividad económica es decir no puedes tener si estás por debajo de la media no puedes tener un sistema que recaude más que en otros sitios porque entonces los incentivos para invertir allí y tener actividad económica los estás destruyendo y eso es lo que está pasando en estas regiones y lo estamos viendo con el paso del tiempo hay transferencias como decía antes hay transferencias hay todo tipo de intentos de reducir la desigualdad y no se consiguen ¿por qué? porque se están haciendo malas cosas las cosas no se hacen así creo que nuestro sistema sería más más adecuado claro esto nos lleva a la reflexión que quería yo plantear antes la relación entre pensamiento económico llamémoslo de izquierdas y defensa de la autonomía si uno se estudia el caso americano se encuentra con que lo que podríamos llamar la izquierda americana progresistas liberales etcétera desde el siglo XIX y sobre todo en la época el presidente Roosevelt el segundo Roosevelt Franklin Roosevelt lo que podríamos llamar la izquierda es decir partidarios de aumentar el gasto público de dar poder a los sindicatos de aumentar la intervención del Estado etcétera todos han ido a reducir los poderes de los Estados mientras que los que eran contrarios a este aumento del gasto público y de la intervención eran partidarios del federalismo y de la defensa de los intereses de los Estados claro esto tiene bastante lógica puede gustar o no pero tiene bastante lógica en España fíjense que ocurre ocurrió tradicionalmente lo contrario es decir lo contrario es decir partidos muy a la izquierda que querían mucho gasto público al mismo tiempo defendían la autonomía y claro las autonomías limitan el poder la autonomía en el modelo americano parte de sus checks and balances está limitando el poder del gobierno central y aquí llegamos a una contradicción que yo creo que no tiene una solución fácil más que la solución que apuntaba antes que es desde las autonomías llamémoslo de izquierdas vamos a presionar al poder central para que impida que los demás compitan contra nosotros entonces estas son contradicciones que creo que habría que sacar a la luz y aquí lo planteamos bueno que hacer hay un punto fundamental que ha planteado antes ya Santiago no voy a insistir la transparencia la gente no sabe lo que está pagando no sabe las transferencias es razonable y lo va a seguir haciendo que las regiones más atrasadas reciban subvenciones de las demás nadie dice que Madrid no deba subvencionar a Extremadura como lo está haciendo o Andalucía pero si sería interesante saberlo el principio de ordinalidad que él planteaba antes era muy importante y sobre todo que sea claro y en este sentido nosotros planteamos simplemente como ideas de estudio propuestas concretas bueno por ejemplo ¿por qué en vez de darle a las comunidades autónomas el 50% del impuesto sobre la renta no hacemos como los americanos y todo el impuesto reducimos a la mitad el impuesto sobre la renta los tipos actualmente en España y eso se lo queda el Estado que tendría una ventaja de que el Estado luego tendría fondos para sus transferencias y para otra serie de cosas y dejamos que las comunidades autónomas fijen su impuesto tendría la ventaja esta línea u otras similares de relacionar al gobernante autonómico no sólo con el gasto sino con los ingresos y que explicara por qué a sus votantes que entrar en este tipo de gastos se puede hacer perfectamente pero esto va a suponer un aumento de impuestos y es plantear con claridad oye ¿está usted dispuesto a aceptar este aumento de impuestos? porque es claro si no todas las respuestas son evidentes ¿quiere usted más gasto? sí ¿más impuestos? no hay que relacionar una idea clave hay que relacionar al gobernante autonómico con la recaudación eso es fundamental y en resumen esto es un poco lo que queremos transmitir recentralizar al gobierno no es nuestro planteamiento nada pensamos que el federalismo fiscal en pre de peruano que el federalismo fiscal para que funcione bien tiene que ser competitivo que hay que defender que ese es un punto que no que hay que defender abiertamente porque esto favorece a los ciudadanos y va a favorecer la transparencia y en resumen un mejor funcionamiento del sistema y esto es lo que hemos querido transmitir con este trabajo aplausos 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 con este trabajo con este trabajo